Bueno, que va a ser mi primer mundial como aficionado después de muchos años y que lo voy a poder disfrutar desde otro lugar, ¿no? Los mundiales siempre son muy especiales es la gran fiesta que reúne a todo el mundo al mundo del fútbol en particular y que bueno, que seguramente por lo que he experimentado acá va a ser una fiesta total, ¿no? Creo que están todas las condiciones dadas como para vivir casi ese mes de una manera espectacular y que bueno, después de todo lo que hemos vivido ojalá que lo podamos disfrutar muchísimo.